Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, batallita de la Euro, en esta ocasión toca Españita chicos, que se enfrenta a Alemania y vamos a ver con estos dos footdrafts que vamos a hacer quién ganaremos, uno para España y otro para Alemania, primero España, después Alemania el mejor footdraft, el que tenga más jugadores, más valoración y más química es el que gana vamos a valorar esos tres aspectos, así que nada chicos, vamos a darle caña, un consejito de Eneba y a ver quién gana bueno chicos, ya sabéis que en la descripción tenéis Eneba, como siempre, formato físico, juegos por menos de 10€ juegos nuevos que salen súper bien de precio, juegos nuevos y no nuevos, ¿no? bueno, tenéis todo, el DLC más barato del Den Ring, tenéis pues aquí los jueguitos estos de menos de 10€, ya sabéis que tenéis las tarjetas y lo tenéis todo, ¿vale? darle un vistazo, si os interesa algo, pues ya sabéis con mi enlace para que sepan que vais de mi parte gracias por confiar en mí chicos y vamos con el vídeo chicos, si queréis tener los mejores equipos de FIFA, ya sabéis, compra tus monedas en fifacoin.com con el código PUMUS, descuentazo, todo en la descripción bueno chicos, vamos al lío, empezamos con España, ¿eh? tenemos fichitas ahí de sobra, 4-3-3 contención me parece correcta Rodri, Pedri, Fabián, en derecha la Minyamal, Morata y Nico, siempre me equivoco Nico Iñaki, así que Nico vale, mira, Oyarzabal no es que juegue titular, pero bueno, tenemos un español, bien Fernando Torres, muy bien vale, va la cosa bien, 2 de 2 bueno, 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 Marcos Llorente, chicos esta carta es que ni la recuerdo, ¿eh? Aleix García, bueno espectacular, ¿eh? Pedri impresionante, estoy dejando unos iconardos brutales no me estoy fijando si salen alemanes Lucas Torró, si no va Rodri, todos españoles, ¿eh? o sea, puede ser una paliza descomunal pero bueno vamos a coger Jordi Alba, que tiene más media espectacular Philippe Blanc por media los iconos los dejaremos por Comodine Luis Hernández, pero bueno ¿qué pasa? vamos a coger a Smalling por media y Portero Casillas, chicos uy, Sandra Paños me vale, me sirve vale, necesitamos un central y un lateral derecho y tendríamos todos todos, todos uy, tenía que haber cogido Blanc que tiene más media para dar más valoración y tal pero bueno fallo técnico, chicos eh, Frimpong de momento guay además el draft está muy sexy Bright bueno, había un 95, tío de verdad, el retraso mental que tengo, ¿eh? Ricky Puch claro, Ricky Puch de MCD casi casi, casi, casi casi vas a jugar de MCD Maite Oroz y Embarba a ver, cogemos a Embarba este men de lateral derecho no, tío no deja, tío no deja qué rabia, tío a ver Trozar que está mucho chetado ¿quién más tenemos por aquí? Ginola flojo bastante todo ahora, eh es que no, no, no está dando, eh no está dando chicha, chicos eh, Osimén pues Osimén no queda otro un central y un lateral derecho Lucas Vázquez, chicos nada Depol Rodrigo Depol tremenda cartaza, por cierto vale, perfecto Onavalje perfecto lateral derecho perfecto lo tenemos nos queda un central, chicos nos queda un central y si no, pues mira al no haber central pues ponemos otro de España tengo los 11 ya contamos los 11 aquí voy a coger a Cante mismo por media si no sacamos central pongo Embarba no, pongo a Ricky Puch para subir la media colocamos toda la media entrenador buscamos a ver si es español meh meh Colpalmer me gusta la carta de Colpalmer vale vamos a por el entrenador vamos a ver si nos sale un español vale, perfecto ya está Eder Saravia, chicos vale ordeno todo y vemos la valoración global ahora de momento pues bastante bien pero vamos a darle caña pues nada, chicos esto queda así 11 españoles lo tengo que apuntar 11 tenemos 30 de química y 91 de valoración vale tenemos que ganar en esos 3 aspectos 11 españoles 30 de química 91 de valoración ahora vamos con los alemanes de momento la de España muy bien y bueno, chicos sin más dilación vamos con la ficha de futras para Alemania Alemania no sé cómo está jugando qué formación usa voy a mirarlo pues está jugando con una 4-2-3-1 lo más parecido aquí es que no sé no sé, chicos formación de 4 tengo que coger o sea defensa de 4 porque básicamente bueno es que Gundogan MC Cross Andrich voy a coger esta o esta porque Wirz Havers Musiala son MCOs venga va vamos a darle la oportunidad de que está jugando con Wirz Havers y Musiala que son MCOs y bueno de momento pues no empezamos con Alemán vamos a coger hoy a Arzabal que es el de más media así les damos un pequeño palazo vale primer Alemán chicos miedo me da eh vale aquí cogemos a Beasley a ver aquí sí que podría salir no no sale Alemán pues vamos a coger a este Ruicosta de 91 seguimos bueno 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 ay Royce bueno dos dos eh cuidado cuidado chicos cuidado que se puede venir aquí McAllister venga de aquí te James o Navadje venga vamos a coger a Navadje puede ser que en la valoración de momento vaya a ir superando pero vamos Alemán no sale ni para atrás tú Slotterbeck este no es el que está jugando pero bueno es lo que hay Alemán Bacha Mercant tal 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 venga cogemos a Cancelo vale me compruebo luego se me pira la pinza y no veo los alemanes chicos y me decían las he hecho trampas Alemania venga Borgrafe eso lastra un poco eh un 77 titular bueno no 90 de media pero es que veis a mi me ha salido Teresteg en el troncho y aquí ha salido el de esto esto quiere decir que es una señal para que España pues gane España va a ganar Alemania chicos venga Araujo nada tal 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 Koeman Koeman chicos Ronald Koeman vale aquí vamos a coger a Ferguson eh Kimmich imagino se puede poner DMC si vale Kimmich se puede poner DMC y de lateral derecho de momento lo dejamos ahí eh aquí cogemos a Johan Cruyff vale que más tenemos por aquí no tenemos alemanes la verdad estoy contento luego en el campo pasará lo que tenga que pasar no chicos pero bueno Anyomi que posiciones tiene Anyomi SD y ED uff y este men SD y bueno vamos a poner a Anyomi por por Ollarzabal no nos vale pero es lo que toca Alemania lo siento eh lo siento aquí Cafu luego le pondré iconos para el máximo de química y tal pero bien bien chicos la cosa va muy bien de Pai además un draft bastante ñorco eh Ronaldo Nazario y el último chicos que pocos alemanes han salido Bukai Osaka ponemos el entrenador y vemos como ha quedado pero vamos España ganadora 100% tienen el entrenador cuidado eh que eso que eso es algo importante que eso es algo importante venga voy a colocarlo y vemos como ha quedado bueno chicos pues así queda hemos tenido que poner pues a la portera por aquí a la chica delantera centro por aquí eh he puesto el máximo de iconos que podía meter para darle la máxima química eh no he bajado no he bajado química o sea no he bajado valoración porque bueno si 92 de valoración pero claro te baja 1 de química así que es lo mismo al fin y al cabo así que nada chicos así queda eh España 11 españoles Alemania 7 ganamos 1-0 España 30 de química Alemania 27 de química otro punto para España 2-0 y empatamos a valoración 91 por lo tanto un punto para cada una 3-1 para España es como va a quedar el resultado y si no desmiéntemelo nos vemos en el próximo vídeo chicos chao chau